señores buenas tardes hoy debemos de trazar también el nieve ya pero ayer este les dije que tracemos que no moldes y tracemos de papá noel listo yo ya lo estoy cosiendo ya ya lo he cosido pero también quiero ver que ustedes vayan avanzando lento pero seguro en el gorro el gorro miren para que sea más fácil este es el gorrito ya entonces qué van a hacer ustedes un en un lado unen como son dos piezas porque a veces dos piezas los unen desde aquí más o menos hasta aquí ya unen unen y luego de ahí colocan esta parte esta tira que siempre llevan lo no de adorno nieve es una nieve que llevan del gorrito ya entonces te van a hacer miren yo lo he hecho así por eso como lo colocan de esta forma miren así lo colocan y cosen ya entonces el color esta parte tiene 10 centímetros de ancho por el contorno de todo el el borde del gorro por eso les digo ustedes cosen un en un lado nada más más o menos cosas de aquí hasta aquí y luego lo miden ya lo miden y eso lo van a colocar ancho 10 lo doblan en dos y les va a quedar en 5 acá tiene 5 y lo cosen de esta foto lo doblan en dos y lo cosen de esta forma ya todito lo cosen así así lo van a coser listo una vez que ya terminado de coser lo doblan para sacan para afuera que como que aumenta la tela no visto y lo empezamos a y ustedes empiezan cinco sigo hasta aquí empiezan a coser así como lo estoy haciendo yo miren me quedaba acá y ahora lo voy a coser y ya me va a quedar esta parte que unido va a quedar para adentro ya entonces y aquí ya yo termino termine me va a quedar así listo ya no me va a quedar ni una ni una tira porque si no un poquito difícil para después de colocar la forma más rápida de coser bueno este central gorro ahora ahorita lo voy a terminar sólo quiero explicarles el pantalón el cuerpo el cuerpo el cuerpo les he mandado dos piezas que viene miren dos piezas dice acá dice unir al otro ya entonces qué van a hacer esta es la parte del cuerpo de la espalda es esta parte de acá lo unen lo unen ya unir al otro de esta forma lo unen la parte de aquí lo unen lo unen los dos así como lo he hecho acá yo mira lo unido luego la parte delantera cuerpo delantero esta parte lo unen también los dos como son dos piezas unen esta parte plana que viene a ser esta parte de acá viene plana lo unido ya lo uní y ahora vamos a unir a los cuerpo delantero y cuerpo espalda porque hemos unido nada más esta parte me quedó una pieza completa no y de igual manera unido esta parte y me queda la pieza completa y acá dice unir al delantero entonces qué voy a hacer voy a unir de esta forma ni en la parte delantera va a ir al medio por el medio ya así va a ir entonces yo los costados uno a la parte de la espalda miren porque esto está todo pantoncito de echado entonces yo lo puesto una de acá entonces ustedes unen unen de aquí hasta aquí más o menos unos 19 centímetros cosen porque yo les he puesto acá una raíta listo esta raíta no vale ya cosas lo nomás desde el cuello hasta acá unos 19 centímetros aproximadamente y ahí me dejan y luego de este punto hasta la esquina de un más o menos de 33 centímetros y medio ya porque porque nos va a servir para colocar la pierna ya miren yo por eso de aquí hasta aquí tiene aproximadamente 19 centímetros de aquí hasta aquí 10 y 19 centímetros luego de aquí el tiro que se dice tiene más o menos tres y medio entonces y siguen cosiendo tres y medio listo luego coloca yo lo iba nada miren luego van a colocar la pierna la pierna que viene a ser esta parte de acá esta de acá miren acá dice pegar zapatos en esta parte es la parte de abajo como le colocaba casi la parte de abajo pegar zapatos pero millones de hecho así más o menos de esta forma porque así les va a quedar les va a sobrar les va a sobrar tela en la parte de abajo ya lo hilvanado así les debe quedar miren si ustedes cosen de acá para aquí 19 centímetros aproximadamente y de aquí para aquí tres y medio les va a quedar así de esta forma y lo hilvanan la pierna la pierna miren esta línea va para arriba porque está echado miren así así como lo colocaba para arriba parte de la pieza en dos marcan y lo colocan y el zapato también va para arriba esta parte de atrás porque está volteado ahora como queda de ancho carlos acá no lo he querido hacer todavía porque yo lo iba a hacer yo pero lo he dejado así les va a quedar miren cómo queda así les va a quedar luego sí con blanco para que se den cuenta les va a quedar así de esta forma como una bolsa entonces qué hacemos miren esta es la parte de la pierna entonces qué hacemos agarramos así juntamos estas estos dos lados y marcamos esta parte marcamos en esta parte de aquí y entonces marcamos así marcamos y este lado te marcamos listo marcamos y luego vamos a colocar y aquí también igual más o menos marcamos más o menos ti y marcamos también aquí hace siempre que marcar para darnos cuenta para que nuestra pierna no se vea un solo lado marcamos y esta parte que nos ha quedado también lo marcamos marcamos entonces ya ahora sí está marcados sabemos los puntos puede ver una pequeña variación pero ya normal entonces qué hacemos esta parte vamos a encajarlo aquí miren aquí en esto que hemos marcado ya porque porque esta parte va para para arriba ya y la otra parte va a mirar otro que hemos marcado va a ir el otro el otro lado listo así eso es lo que he hecho en otra pierna de esta forma listo y luego lo van a coser miren esto va encajar a casi de esta forma miren cuando van a coser lo van a encajar así miren si da exacto y luego terminen de hacer el otro y el otro así y da exacto ves no me sobra mucho da exacto así así he cosido he embalado eso para que ustedes se den cuenta ya de esta forma me cosen la pierna una vez que hayan cosido luego reciben desde aquí cosen el zapato el zapato miren ya acá el zapato está se supone que ya han armado el zapato lo han cosido pero el zapato lo ponen de esta forma ya la punta va para este la para arriba así como está así tiene que quedar entonces el otro zapato es este zapato acá está mire este es el zapato que voy a hacer esta punta la voy a unir con esta punta de acá así y así de esta forma y la otra voy a unir a este lado a este lado de acá y ya está y mi mano y locos es lo que he hecho aquí los dos deben ir así listo entonces hasta aquí ahí tenemos también el brazo el brazo de papá no ya lo cosí el brazo de esta forma mire el brazo lo cierran todito y colocan su mano de esta forma las dos piezas ya listo así así debe dar esto ya solamente ya va a ir el cocido lo vamos a usar por fuera y luego la cabeza lo cierran todito y luego vamos a hacer un piquete en la parte de aquí para rellenar de igual manera ustedes ya saben ya les explicado también ustedes ya saben son expertas agarran las dos manos de esta forma y aquí le hacen un piquete aquí le hacen un piquete y luego a este lado para que para que luego cuando ustedes van a voltear a salir para los lados va a quedar para adentro los dos lados pero siempre agarren así los dos un piquete aquí y otro piquete acá y voltea y cierran después para rellenar listo hasta ahí estamos con él las piezas de papá noel ahora vamos a hacer este les voy a explicar cómo vamos a hacer el nieve bien ahora vamos a cortar el nieve el muñequito nieve entonces qué vamos a hacer siempre como este es parado tienen que tener cuidado y entonces parados así de esta forma yo les he mandado partido en dos pero ustedes tienen que sacar una sola pieza como esta ya porque en la hoja que les mando en pdf no me alcanza a hacerlo completos sale de la a4 entonces por eso que está yo les he mandado la mitad y les he puesto unir ya entonces ya han unido y les va a salir una pieza de este de este largo y dice el cuerpo de nieve dos piezas y ahí ya lo tengo aquí entonces yo tengo que dar el siempre ustedes traten de sacar al hilo que quiere decir para el lado que no estira la tela y si ustedes no se dan cuenta busquen el orillo de la tela que este es el orillo ya este es el orillo de la tela entonces ustedes miren no estira la tela y siempre no se olviden no estira a este lado si me estira entonces como tengo que sacarlo porque yo lo necesito a él parado se supone que como este chico este es el pueblo aquí vienen los zapatos o las piernas lo necesito parado entonces yo tengo que colocarlo al lado del orillo o en otras palabras para el lado que no estira la tela entonces yo lo por eso agarraba el orillo listo entonces lo coloco de esta forma paradito paradito dos piezas entonces ya he marcado las dos piezas saco unas si yo quiero yo he doblado la tela en dos acá en la Dakota lo he doblado en dos por eso es que yo voy a sacar sólo uno porque me van a salir dos piezas pero si yo quiero sacar uno y por acá quiero sacar otro entonces una pieza de esta posición como ustedes ya saben también eso pero les hago recuerdo una pieza de esa posición y la otra pieza me saca en esta posición una así y unas al revés porque si no me salen los dos lados iguales y se me logra la tela entonces porque ésta tiene revés ya entonces tengan cuidado si son cuatro piezas dos así y dos así ya saben eso sí ustedes lo saben perfectamente entonces dos así pero acá dice dos pies entonces yo tengo que sacar yo lo he doblado por eso voy a sacar sólo una pieza y ya me va a salir igual pero si como les digo una así y otra así listo para el lado que no estira luego tenemos la cabecita ya este es el cuello en la parte recta del cuello también lo necesito parada entonces yo lo pongo al lado del orillo parado así así de esta forma para lado que no estira la tela listo dice dos piezas como estoy doblando sólo voy a hacer una en una o yo voy a hacer una pero ustedes sacan una así y la otra sacan así siempre una así y otra así cuando son dos piezas listo aquí ya tengo esta pieza luego les he puesto brazo cuatro piezas el bracito miren ya parado también igual porque acaba la mano aquí aquí si son cuatro yo tengo que sacar dos así y dos así de esta forma voltea dos así y dos así acá ya tengo yo miren dos y acá tengo otras dos así listo porque porque mi tela está doblada listo igual manera acá tengo la mano dice cuatro piezas y he cortado ya cuatro piezas ya están mis cuatro piezas aquí ya y esta mano igual que el nieve se pega aquí lo van a pegar lo cosen junto lo cosen y estaba acá lo cosen siempre los deditos van para adentro acuérdense estos deditos pequeños como nosotros tenemos que para dentro listo luego tenemos el zapato del nieve el zapato del nieve les he mandado acá zapato de nieve me sacan dos piezas ya lo he sacado acá dos piezas si tiene que estar también paradito paradito así paradito para lado que no estira la tela de esta forma me saca ya yo lo saqué ya está el zapato dos piezas acá simplemente ustedes eso saben cierran esta parte nada más y acá que van a poner la planta la planta yo lo he hecho verde esto lo pongo acá siempre para que me encaja la planta bien yo lo doble en dos y lo marco lo marco y aquí me tiene que ir pues en esta esquina me tiene que ir un punto marcado y en esta esquina que también lo tengo que marcar el otro punto para que me salga uniforme qué más me falta ya no me falta más ahora ya está la cabeza los brazos el zapato ahora el gorro una vez que ustedes rellenan vamos a rellenar el gorro la cabeza rellenamos le medimos el contorno aunque yo les he puesto la medida ahí pero siempre les digo que mejor es que ustedes rellenen y luego miden el contorno y el largo ustedes pueden dar porque esto es como un 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 tubo no más ustedes quieren cambiar también el modelo lo pueden cambiar bueno señoras ustedes pueden cambiar el modelo que ustedes quieran el gorrito porque el gorrito es un adorno es una aplicación hay diferentes formas de hacer gorritos yo lo he hecho como un tubito entonces mido el contorno y hacia el de largo hacia arriba el largo que ustedes quieran si quieren chiquito más grande todo pero siempre que tiene cuidado el contorno de la cabecita por eso es que yo ahorita no he cortado nada de esos contornos de igual manera hay que ponerle sus contornos a las piernitas a los bracitos pero eso lo hago al último en acabado porque tengo que medir tengo que medir para yo cortar el ancho listo entonces hasta ahí estamos bien ahí nos vamos a quedar porque tenemos que terminar de coser el noel y luego tenemos que coser ya yo he cortado espero que ustedes también lo corten y entonces yo mañana voy a coser esta pieza porque hoy día voy a acabar de coser el papá noel y luego mañana termino de coser y también corto mañana al reno el día viernes ya vamos a coser todo ya y el lunes podemos rellenamos rellenamos el lunes martes estamos rellenando y listo y así se pasa el tiempo el tiempo se nos pasa rápido que señores ahí nos quedamos gracias hasta mañana avancen por favor